Mi hija es Diana Alves, quien va a participar hoy en el desfile de la tienda Jokies El Famille. Gracias por el apoyo. Espectaculante y todas las niñas van a modelar y estamos muy contentos y chéverísimos porque ellos siempre nos apoyan. Soy feliz de trabajar con este compañero. Tienen una ropa muy linda, unos bultos, unos zapatos, unos pasajes de baño. Ya estamos casi listos para el desfile de Jokies en los Viernes de Moda del San Vil Margarita. Chicas, ¿están listas? ¡Sí! Esta primera presentación trae combinaciones de color nocuro como el negro y el azul marino con colores veraniegos que hacen de esta colección una propuesta muy interesante. Ahora nos vemos en la roca calle. Dejo un fuerte aplauso a una amiga de Pedro que nos gustó la bendita de esta colección y como la buscaron. Para mí es todo un honor presentar la última colección porque esto ha sido el último nacimiento de Jokies en toda la tienda. Recuerden, Jokies es Moda y Colores. y hoy es una buena dirección. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, mi nombre es Ana Gabriela y soy la mini reportera del programa Con Sentidos Estrellas de Televen y los invito a que becan todos los viernes para disfrutar de un Viernes de Modo. ¡Suscríbete al canal!